Nací en Barcelona y estudié periodismo. Tuve que venir a Madrid porque era obligatorio el tercer curso hacerlo aquí. Empecé, curiosamente me contrató para la tele un profesor mío de periodismo. Hice dos programas que se llamaba Sabidilla y luego otro programa que era cerrar la emisión. Yo entré en la televisión con Blanca Álvarez, que era mi producción de periodismo, y con alguna otra que también era conocida. El periodismo me gustaba un poco la investigación y hablar con la gente. Tuve un momento estupendo de periodista, que fue cuando hubo la transición, que tuve mucho trabajo. Porque hacíamos entrevistas para ver qué opinaba la gente, qué pensaba del antobor sistema, del final de un régimen. Y eso fue, francamente, periodismo interesante. Luego me pasé a la imagen. Contrató primero el Ministerio de Información y Turismo, pero para tener apoyo de una productora me fui a una productora que se llamaba Cine Corto. Que era Enrique de las Casas, Miguel de la Cuadra, Sancedo, Keke Torán y Borao, José Luis Borao. Yo durante cuatro años, cinco, montaba el material que traía Miguel de la Cuadra, porque Miguel de la Cuadra rodaba y rodaba y rodaba. Y entonces yo montaba todo lo que traía, primero que trababan las tomas que no eran válidas y luego lo organizaba de tal modo que Miguel solo tenía que verlo y repasarlo para montar el reportaje que él quería montar.